Bueno, hola, yo soy Virginia Guntre, estoy brindando el taller de bordado en piedras. Comentame un poquito, ¿qué se hace en este taller? Bueno, la idea es bordamos con perlas, lentejuelas, canutillos, le damos brillo a la ropa y la idea es más o menos que las chicas tengan un trabajo, que salgan con un trabajo para hacer. Y bueno, eso. ¿Qué se usa en este taller? Bueno, como te decía, agujas y hilos de todos los colores, lentejuelas, piedras, canutillos, mostacillas y todo lo que sea brillo. ¿Todos se lo brindan en el taller o lo tienen que traer? Bueno, algunas cosas nos compra la comuna y otras cosas se las van trayendo las chicas. En realidad es lo que a ellas les gusta, se van comprando y si no usan lo que hay acá. ¿Cuánto más o menos es el cupo de asistentes? Bueno, empezamos con... hace tres años, había más o menos 27, 28 chicas y ahora con esto de la pandemia tuvimos que reducir y hay unas 10, 15 chicas ahora. ¿Y ahora va a seguir así o que ahora que se abrió un poco más, va a abrir el cupo para más gente? Y ahora nos vinimos acá al salón, entonces es más grande, así que ahora pueden venir la cantidad que quieran. Sí, podemos ver que el salón es muy grande. Sí, sí, así que hay espacio para todas. Hola a todos. Bueno, decime, ¿cómo podemos hacer para comunicarnos si queremos venir? Bueno, pueden mandar a la comuna y si no a mi WhatsApp o a mis páginas de Instagram o Facebook. Y bueno, mi cero es 3404-415-857. ¿Y cómo es la página de Instagram o Facebook? Bueno, Virgi Guntren, la de Instagram y B.G, Alta Costura, la de Facebook. Mi nombre es María Elena Mancilla y estamos haciendo tallado en madera. El grupo es grande y pueden seguir viniendo chicas porque no vienen todas juntas. Muy bien, ¿y qué se hace en el taller? Contame un poquito. Se hace, se trae una madera, se hace el dibujo, se va con herramientas para tallar y masas van premobleando los dibujos y van sacando el dibujo que quieren. Entonces se va desgastando la madera hasta que sale el dibujo. ¿Y qué materiales se utilizan? Madera, todas las clases de madera. Para empezar les enseño a trabajar en fibro fácil para que vayan tomando cómo manejar las herramientas y para que sea más fácil para hacerlo. ¿Qué tipo de herramientas se usan? ¿Estas se brindan aquí en el taller? Sí, las compramos y las pueden utilizar. Nosotros tenemos un montón que voy prestando hasta que la que pueda comprarse las herramientas se compra las herramientas y sigue trabajando en su casa o lo que sea. Si no, trabajan acá algunas que no tienen, trabajan acá con las herramientas que les voy proviendo. Y bueno, eso es todo para... ¿Y cuánto es el cupo actual? ¿Cuánta gente viene al taller? Y ahora son doces. Y hay algunas que no pueden venir por el trabajo, no les coincide el horario. O hay días que tienen los chicos enfermos, esas cosas. Pero en general podemos seguir agregando más chicos porque inclusive ya están viniendo chicos de 12, 13 años que les gusta. Podemos seguir integrando porque estamos acá en el salón, es grande y tenemos bastante espacio. Bueno, para la gente que se por ahí se quiere inscribir, ¿cómo podemos hacer? Pueden venir, estamos los martes, pueden venir directamente si me pueden avisar mejor porque en la primera clase yo les probé la madera para que ellos vayan probando. Y bueno, ya empiezan enseguida. Nosotros damos los martes de una de la tarde hasta las tres y media.